En la tierra, como en el cielo, damos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren, no nos dejes caer en la tentación, y le damos de la paz. Señor de todo el universo, que criaste en tu imagen al hombre y a la mujer, y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos, que hoy se unen con el sacramento del matrimonio, descienda Señor sobre esta esposa, y el compañero de su vida, la abundancia de tu bendición, que la fuerza de tu Espíritu Santo, inflame sus corazones, para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos, y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren en el gozo de tu ayuda, y en la necesidad sientan, sentando tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres, y después de una ansiedad feliz, vienen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz del tiempo, mi paz de su vida, no tengas en nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedas la paz y la unidad, tú que viste reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre, con cada uno de ustedes. Amén. 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 el cual es la sangre de Cristo cual es la vida eterna y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.